Dale, dale rojo, siempre estamos todos bombos y banderas. Buenas noches. Oscar, buenas noches, amigo mío. ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal Camarilleros. Te presento, ellos son colegas y youtubers míos, amigos míos, perdón. Ellos son Diego y Jairo, de Camarilleros. Y muchas gracias por la entrevista que nos vas a dar, Oscar. La verdad es un placer tenerlo aquí. Nada, un placer. Hola, Will. Hola, Diego. Jairo, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así que ya estamos listos y, bueno, agradecerles a ustedes por la entrevista. A ti, a ti, a ti. Y Diego, Jairo, no sé qué quieran decirle a Oscar. Aquí lo quieren virtualmente por videollamada. Jairo, arranca. Bueno, hola, Oscar. Es un placer tenerte aquí en esta entrevista, en esta videollamada. Nada, gracias por la predisposición. Realmente felices nosotros porque te admiramos un montón, admiramos tu fútbol y nada, que sea una buena entrevista, ¿no? Hola, Jairo. Gracias, muchas gracias. Sin más, empecemos con Diego, que te va a hacer la primera pregunta. Dale, Will. Buenísimo, buenas noches, Oscar. Agradecerte igual que todos por que estés aquí. Queríamos eso, agradecerte porque la gente está extrañando mucho el fútbol y más que todo el equipo de sus amores, que es Vintermán. Así que es bueno tener la compañía, en tu caso, de tu persona. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, definitivamente, el penal que hiciste, el penal que convertiste en la final de Sucre, ¿es el mejor gol de tu carrera o es uno de los mejores momentos que has tenido? Bueno, buenas noches, Diego. También te saludo a vos y te agradezco. Gracias. Sí, tengo muy pocos goles, mira. En Aurora creo que hice, creo que dos. Uno en el Nacional B y uno en la Liga. Y con Vintermán tengo un gol que le hice al Nacional Potosí y el penal que convertí en Sucre. Serían cuatro goles que tengo. Cuatro. Cuatro goles. Pero... La importancia, entonces. Sí, la importancia, la verdad que es. Creo que me quedo con ese momento que fue bastante, bastante, pero bastante eufórico. El gol que le dio el título, una alegría a Cochabamba. La verdad que creo que ese ha sido uno, ese ha sido el más significativo. Buenísimo, buenísimo. ¿Quieres complementar, Jairo? Te toca. Sí, a ver, a mí me gustaría saber, Oscar, ¿qué se siente jugar en el Capriles con la hinchada del Vintermán y todo lo que significa, ¿no? Porque dicen que es una de las hinchadas más complicadas, más fuertes en el país, entonces quisiera saber tu percepción, ¿qué se siente, no? Bueno, sí, la verdad que se... A mí en lo personal, siempre, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado jugar con bastante gente, con bastante público. Te puedo decir que desde que soy niño siempre me gustó eso. Eso es algo que siempre me gustó. Y jugar en el Capriles es lindo, es lindo, de verdad. La verdad que es lindo, yo lo siento muy especial. He jugado en otras canchas, en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, en todos lados he jugado. Pero yo lo siento especial, el estadio Félix Capriles. Tal vez porque en ese estadio he venido jugando durante años, durante bastantes años. Y creo que es algo muy especial para mí. Y jugar con la hinchada de Vintermán, la verdad que es lindo también. Es bastante lindo porque todo el partido están alentando, todo el partido están cantando. Es cierto que el público cochabambino es el más impaciente, es uno de los más impacientes de Bolivia. Y el hincha wiltermanista también es muy exigente, es bastante exigente. Puede ir al partido 2-0, igual te están gritando, te están puteando. Siempre queremos más, es verdad. Te pareas en alguna cosita y te putean. Pero bueno, es entendible, todo hincha creo que quiere y quiere ver a su equipo ganar, quiere verlo golear. Pero el hincha cochabambino, el hincha wiltermanista es más exigente. Pero es lindo, es linda la experiencia de estar ahí, de escuchar, de sentir. La verdad, a mí me motiva, me motiva más. Siempre recuerdo, no fue lastimosamente, no fue en el Capriles. Pero siempre que me acuerdo, se me pone un poco la piel de gallina. Cuando jugamos la segunda final en Sacaba. En Sacaba, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de eso y se me pone la piel de gallina. De recordar cómo cantaban, cómo celebraban, cómo estaban alentando. Entonces, también hace muchísimo la hinchada, más que todo, ¿no? Cambió de escenario, pero creo que se siente lo mismo. Buenísimo. Muy completa, ¿eh? Wil. Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo, yo, sabes, Óscarito, que voy directo al grano. Y vos sabes que te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Vámonos al 2018. Aquí, a un par de añitos atrás. Y estábamos por el séptimo penal. Y no, 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 no se definía, ¿no? No se definía. El partido estaba muy, pero muy reñido. Los penales parecían más largo que la cancha de supercampeones en versión extendida. No se definía en los penales. Y luego apareciste tú, ¿no? Se comunica por los comentaristas, el lateral, por la izquierda, que confió Álvaro Peña, Óscar Vaca. Y hoy estaba suplicando al señor que se termine, por Dios, que por favor acabe y de una vez celebrar. Y partíaste tú, ¿no? Partíaste tú un penal que yo creo que fue bastante importante por la situación, por cómo estaban en ese momento de nerviosos ambos equipos. Y mi pregunta va a la siguiente. ¿Qué pasó por la mente de Óscar Vaca a pocos metros de patiar ese penal que podría ser uno de los definitivos? ¿Tenías conocimiento de que si lo fallabas te podrías haber convertido en villano y no en héroe? Bueno, como charlamos la anterior vez, Will, latimosamente me dijiste que no se pudo. Sí, el audio no capturó bien, pero ahora estamos en vivo. Sí, ahora, no sé, pasa que esa historia es bien compleja, bien complicada. No sé si tienen tiempo, se las cuento conmigo. Tenemos tiempo. Tú me tele, tú me tele. Tenemos tiempo, estamos en vivo. Es bien complejo y comienza desde mucho antes todavía. Comienza desde mucho antes. ¿Por qué te digo eso? Porque, como te comenté, Will, cuando llegó el profe Peña, no confiaba en mí, no me conocía. Y bueno, prácticamente yo estaba relegado del equipo. Me hacía jugar en reserva, bajaba a jugar a la reserva. Te comenté también que, bueno, gracias, creo que gracias a eso, a jugar en reserva, pues, pude mantener el ritmo futbolístico, que es lo que nos hace falta también a muchos que estamos en el banco, que no jugamos mucho, que jugamos poco. Y bueno, como te comenté también, yo creo, yo pensé y, bueno, se veía así de que terminaba ya el año, terminaba el 2017. Y bueno, yo tenía seis meses más de contrato hasta 2018, junio de 2018. Pero con todo lo que se veía, parecía que ya no iba más con el profe. Entonces, el último partido, cuando jugamos con el Tigre para la clasificación, a la Prelibertadores, no había lateral derecho, no había lateral derecho. Entonces, yo me ofrezco a jugar de lateral derecho, porque no había nadie más, tenía que hacerlo. Entonces, jugué de lateral derecho, gracias a Dios ganamos, me fue bien. Lo hice bien, cumplí, dentro de lo que se espera, cumplí de lateral derecho. No pasé, creo que ni una sola vez al ataque, pero bueno, era a defender. A defender. Y bueno, gracias a eso, ya me mantuve en el radar del profe Peña. Entonces, ya me dijo que me quedaba. Bueno, el siguiente año jugué también muy poco. Llega el 2018, jugué muy poco. Siempre estaba ahí a ponte. Ustedes saben, es bien querido por la hinchada. También es un gran jugador, defiende muy bien. Es un gran lateral, ¿no? Entonces, la pelea es complicada y difícil. Así que jugó más a ponte. Y bueno, yo algunos partidos jugué. Y ya se acercaba a la definición del campeonato. Te podría decir que más o menos faltaba como un mes. Un mes para que termine. Y un entrenamiento. Siempre llego temprano. Antes de que empiece el entrenamiento me fui al arco. Y empecé a patear penales. Nadie me dijo nada. O sea, no sé. ¿Había una premonición o algo así? Yo creo que sí. Yo creo bastante en Dios. Y yo creo que él ha puesto en mí. Ni por si acaso se me cruzaba nada, ¿no? Yo creo que él puso en mí eso. Y puedes preguntar a cualquiera de mis compañeros de ese tiempo. Todos los días de ese día, desde que empecé, pateaba penales, penales, penales. Te puedo decir que podía haber pateado unos 30 penales por día. Oscarito, un cachito perdón. Antes del entrenamiento. Dieguito, está apareciendo la señal de tiempo de Zoom. ¿Podrías quitarla, por favor? ¿Por qué? ¿Dónde aparece? En todo el medio. O sea, cuando está hablando Oscar, aparece en su cara. Lo está tapando. Ay, ay, ay. ¿Quitarla, por favor? Perdón, Oscarito, perdón. No, tranquilo. Ahora sí. Gracias, de Zoom. Ya. Ahora sí, continúa, Oscarito. Ahora sí. Ya. Listo. Y bueno, empecé a patear, a patear, a patear, a patear, a patear, a patear. Durante bastante tiempo. Un mes. Todos los días. Luego, eh. ¿Y siempre al mismo lado o lo cambiabas? Eh, no. Siempre al mismo lado. Siempre abría el pie. A donde se tiró vaca, ahí practicaba. Ahí, ahí, ahí. Ay. Algunas veces cambiaba, algunas veces. Pero casi siempre ahí. Y bueno, me convoca el profesor para jugar en... para ir a jugar con San José. Los cuartos de finales, si no me equivoco. No, no. Semifinal creo que era, ¿no? Semifinal. Semifinal con San José. Me convoca para ir a Aruro. Voy a Aruro. Estoy en la banca. Gracias a Dios ganamos un partidazo. Volvimos. Y ya no voy, ya no me llevó ni al banco. Eh... Estaba afuera. Estaba en las gradas, mirando. Y... Y ya estábamos ganando 1-0, me acuerdo. Estábamos ganando 1-0. Y yo estaba sentado con... Con Miki. El masajista, no sé si lo recuerdan. Miki, eh... Un paja, dicen acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. Con él estábamos sentados. Estábamos sentados ahí mirando el partido y todo. Y yo le digo... Yo le digo... Este... Miki, acordate que iba a ser el gol del campeonato. Claro, tío. Ahí dice así. Claro, tío. ¿Verdad? Y sí, yo le dije así. Acordate... Acordate, Miki, que iba a ser el gol del campeonato. Claro, tío. Hay que tener fe siempre. Bueno. Bueno, luego ganamos, gracias a Dios, y clasificamos a la final con el Tigre. Y en un entrenamiento antes de viajar a La Paz, igual le digo lo mismo a Ignacio, a Nachito, el jefe de prensa, que era jefe de prensa, que ahora ya está en España, que era nuestro jefe de prensa. Sí, este... Le digo lo mismo. Por favor, me dice, vas a quedar en la historia, pero por favor, con que ganemos todos alcanza. No importa si no lo haces el gol, pero que ganemos. Bueno. Estábamos entrenando y un día antes de viajar a La Paz a jugar la primer final, se me acerca Alex, Alex, Alex de la Silva y Sergiño. Sergiño, y ellos me dicen, ellos son cristianos, yo también soy cristiano, yo creo en Dios, y bueno, si hay una manera de etiquetarme, entonces puedo decir que soy cristiano, soy cristiano. Y me dicen, ¿no?, este hermano, queremos decirle algo, usted trabaja calladito, usted es un tipo que nunca, que no replica nada, siempre está trabajando, y Dios en algún momento lo va a premiar, no deje de trabajar ni de laburar como hasta ahora. Eso me dijeron los dos, Sergiño y Alex de la Silva. Y bueno, yo lo tomé, le agradecí, lo tomé de la mejor manera de creyéndolo, ¿no? Viajamos a La Paz, perdimos, y justo lo expulsan a Ponte. Así que me toca jugar a mí. La verdad. Sí, es verdad. Justo me toca jugar la segunda final. Y bueno, ya ustedes saben cómo nos fue, gracias a Dios pudimos... Pudimos ganar con el doblete de Sergiño, y ahí nos tocó irnos a Sucre. Y ahí ya viene la... La final final. La final final. La definición en penales. Bueno, y por eso les decía que... La historia venía desde meses atrás. Ahora yo creo que ya me entienden un poquito, ¿no? Entonces cuando empiezan a fallar, a fallar, a fallar... Ah, no, perdón. Antes, antes, están designando todos los pateadores, ¿no? Yo ni por si acaso, no quería tampoco que me iban a decir a vos, Bacal. Entonces dicen, Saucedo de ta, 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 ta. Gilbert, si hay un secto Gilbert. Y porque Tiago es el que designa, porque el profe Peña ya estaba expulsado. Claro. Tiago me dice, Ibacal, el séptimo. Me sorprende, la verdad, pero le digo, si querés pateo el quinto. No, 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 el séptimo. No, el séptimo. No pensabas que íbamos a llegar a un séptimo, sinceramente. No, sinceramente no. Sinceramente no. Ya cuando teníamos la chance de ganar con Pipo, yo dije, ya está, aquí ganamos. Lo mismo con Gilbert. O sea, no pensábamos ni por si acaso que se extienda tanto. Fallaron a fallar uno tras otro y más presión para ti, seguramente. Y bueno, sí, fallamos, fallamos, fallamos. Llega el penal de Rudy Cardoso. Lo falla. Y ahora, ¿quién patea? ¿Quién patea? Me toca a mí. Me toca a mí. Bueno, te prometo, por mi familia o por lo que más quiero, de que no estaba nervioso. Lo único que se me vino a la cabeza en ese momento fue el señor, tú preparaste esto para mí. Y mientras caminaba, iba mirando, la verdad, las gradas, las tribunas. Iba mirando y diciendo, qué lindo. Me acordaba de cuando estaba en mi pueblo, soñando, soñando con poder jugar en la profesional. O sea, muchas cosas se me pasaron por la cabeza, pero en ese momento, esa fue mi pregunta. Señor, ¿tú preparaste esto para mí? Nada más, y me fui acercando, me fui acercando, me fui acercando. La pelota estaba cerca del árbitro. Me agacho a recogerla y me dice, vaquita, me alegro que te esté pasando esto. Me dice el árbitro. Ya lo conocía del ascenso cuando ascendimos con Aurora. Él nos había arbitrado algunos partidos. No es Nelio. El otro árbitro de Santa Cruz. Ivo. Ivo. Sí, Ivo. Sí, sí, sí. Me alegra, me alegra que te esté pasando esto aquí también. Pucha, profe, yo no la puedo creer, le digo. No la puedo creer, profe, pero bueno, esperemos que la meta. Bueno, éxito, me dice. Gracias, profe. Y en ese momento, Daniel Baca te intentó a increpar, o al menos eso se vio en televisión, ¿no? Sí, sí, ¿qué te dijo? Sí, es lo que todo el mundo, bueno, toda Bolivia se preguntaba en ese momento, ¿no? ¿Qué le dijo esos segunditos, Daniel Baca, Oscar Baca? Porque en la TV, te digo, se veía como que te estaba diciendo, te la voy a atajar, tirarla a este lado. Te estaba increpando bastante, al parecer, ¿no? Sí, claro. La verdad que todo el mundo me preguntó eso, todo el mundo me preguntaba, a mis amigos, en mi pueblo cuando fui, o sea, todos, todos, hasta mi esposa me preguntó, ¿qué te dijo? Todos, todos me preguntaban lo mismo. Pero no, no me insultó, no me dijo nada, solamente me, lo único que me dijo fue, así textual, suerte papá, eso me dice, gracias, bendiciones, nada más. El que sí me dijo algo fue, el que sí me dijo algo fue, el que se me acercó fue, Pablo, Pablo Escobar. No, no, Pablo, ese, ese sí es un pícaro, igual. O sea, vamos en Pablo, ¿no? Pablo Escobar, Pablo Escobar. Y él se me acerca y me dice, cuidado que te tiemblen las piernitas, y ahí viene Saucedo, viene Saucedo, ahí se discuten un rato, y bueno. Pero, pero Daniel, Daniel no, no, no me dijo nada, solo me dijo lo que, lo que, lo que les acabo de contar. Y bueno, de ahí viene esos tres, cuatro segundos. La verdad no sé dónde, yo me acerqué y le pegué y escuché la malla y salí corriendo. ¡Guau, increíble! Pero no, no, pero no le pegué donde practiqué todas las veces que le escondí, no le pegué ahí, la crucé. ¡No! Sí. Es verdad, es verdad. Cuando salí del, cuando salí del círculo, este, mi, mi pensamiento era pegarle donde se tiró, donde se tiró Daniel. Pero, bueno, gracias a Dios le pegué al otro lado. ¡Guau, guau, 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 guau. Sí. Bueno, Diego, con tu próxima pregunta. El penal y... Tremendo. Respondo a tu pregunta. Tremendo, efectivamente. Oscar, nosotros estábamos con Jairo en Sucre y con otro amigo más que es parte de Camarilleros y definitivamente es de los penales más largos que hemos visto, creo, en nuestra vida. O tal vez por ser hinchas, ¿no? Hemos sufrido muchísimo al borde de las lágrimas incluso, pero qué alegría que hayas sido tú. Es como quien dice, ¿no? Quizás has tenido pocos goles, pero realmente valen oro este tipo de goles, ¿no? Son más recordados que 100, 200 goles, digamos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tienes algún referente en tu posición? ¿Tienes algún... Alguien que admira, ya sea el fútbol nacional o extranjero? Alguien que le decías, ah, voy a copiar esto bueno o tal vez esta otra cosa. Bueno, sí. Sí, la verdad que siempre, siempre he mirado fútbol, siempre me ha gustado. Y sí, tengo referentes de mi posición. Pero yo no jugaba de lateral izquierdo. Yo no era defensor. Acá en Cochabamba recién jugué de defensor porque tenía que jugar de defensor. Me hicieron jugar de defensor y si quería jugar, tenía que jugar. Entonces antes, o sea, tenía otro tipo de referente cuando era más niño, ¿no? Cuando era niño, mejor dicho. Cuando era más joven. Y ya a partir de que... ¿Cuál es tu posición original, digamos? Yo era volante. Volante. Volante por fuera, volante carrilero, se puede decir. Ah, ya. Más del medio para arriba. Y bueno, pero ahora en la posición que me desempeño siempre me agradó y me gustó Roberto Carlos. Ni a la uña de Roberto Carlos me parezco, pero siempre me gustó. Es un monstruo, ese es un crack, ese es un crack, ese tipo era un crack. Y la verdad que siempre lo seguí, siempre me gustó. Y alguien parecido que jugó, que también acá, y acá es un referente y dejó huella, fue Vladimir Marín, ¿no? Que tenía esas características parecidas, algo parecidas a Roberto Carlos. Roberto Carlos de Bolivia. Sí. Que jugaba en Bolivia, ¿no? Un jugabrazo, un jugabrazo, bueno. Y uno más que me agrada también como, o sea, siempre lo miré desde que supe quién era. No sé si lo ubicás a Colarov, fue en la Roma. Claro, claro. Está en Manchester City. Manchester City, en la Roma. Igual ese tipo no tiene mucha calidad, no es muy defensor, pero va al ataque muy bien. Tiene más cualidad. Tiene más cualidad. Tiene más personas que ya. Sí, volante ofensivo. Bueno, Jairito, tu segunda pregunta. Así para darle el tiempito a Oscar que responda todo, ¿no? La primera parte. Perdón, Oscar, que te corte. Seguí, seguí. Así para darte igual a vos, igual tiempo. Jairito, tu próxima pregunta. Ya, dale. Oscar, ¿cuál es la experiencia más graciosa, más cómica que has tenido, digamos, en el fútbol profesional, en algún plantel que hayas compuesto, ¿no? En algún plantel que hayas estado tú, la experiencia más graciosa que tengas. Pucha, ahí me la pones difícil. La verdad, no soy muy bueno, muy bueno recordando, pero debe haber muchas, la verdad. Acá en Wilterman hay bastante. Ah, pero algo que me pasó, algo que recuerdo y me pasó en la cancha, en la cancha adentro de la cancha, algo gracioso y que me ha molestado, me molestaron mucho por WhatsApp, me mandaron el video y todo. No sé si recuerdan un partido que jugamos en Potosí. No recuerdo muy bien si era Nacional. Creo que era Nacional, sí, en la noche era. No, 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 en el día, creo que perdimos esa vez. O ganamos, no recuerdo muy bien, pero fue en Potosí y era Nacional. Y yo tengo la pelota y me voy hacia el banderín. Me voy hacia el banderín con la pelota, cubriéndola. Y la levanto para despejar. Y la levanto con mi pie para despejar, hacia arriba. Y le pego a la pelota. Y mi brazo está así extendido, ¿no? Y yo le pego a la pelota. Y le da mi brazo y parece que me da la cara. Me caigo. Me caigo, fue un blooper, pero salió en el... Ah, ya está no conchar que con él. Encima el árbitro cobra falta para nosotros. Ah, bueno. Y era mano. Era, ¿no? Y era mano para Nacional. Bueno, algo que me acuerdo que me pasó dentro, ¿no? Pero después en la convivencia, en el día a día, hay muchas cosas, ¿no? Y bastante. Pero eso me pasó dentro del campo de juego. Bueno, qué bueno, Oscarito. Bueno, Oscarito, para finalizar, tú me dijiste la otra vez, que no se pudo hacer la entrevista, lamentablemente, que tenías una anécdota que contarme. Y yo te prometo que me muero de la curiosidad. No se los he contado a los chicos, porque quiero igual que sea sorpresa para ellos, pero tú me tenías una anécdota que contar. No sé de qué tema, pero tú me dijiste que era algo bonito, ¿no? Así que quisiera que le cuentes la anécdota y para irnos despidiendo a ese directo. Y de nuevo, muchas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Sí, Will, sí, yo me acuerdo que te lo dije, pero te comento y te cuento que ya te la acabo de contar. Fue lo primero que te conté, que no te había contado y te lo detallé al máximo. ¡Ah, no! Sí, esa es lo que es. Si te das cuenta, es más de una anécdota en lo que te conté. Son como varias. ¿Alguna pregunta, entonces, de la hinchada, Will? Ya, entonces, una pregunta de la hinchada para finalizar. Aquí nuestro amigo Visionari, un programador de Pax y demás, nos pregunta, ¿qué opina Oscar Baca de la rebaja salarial que se está planeando hacer en Bolivia? ¿Qué opino de la baja salarial? Sí, o sea, de que el sueldo baje. A ustedes, los jugadores, de que el sueldo les se base. Bueno, creo que ese tema es un tema bastante delicado, ¿no? Por todas las personas que están inmiscuidas, ¿no? Y creo que una opinión ahorita, y más en tu programa, amigo, que es un programa para distendernos, para compartir, para reírnos un poco, yo creo que sería en otro tipo de entrevista, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar del lado del país, del lado humano, de ambas partes, tanto de nosotros como de los dirigentes, ¿no? Siempre buscar la mejor salida para todos, sin olvidar que estamos atravesando una situación bastante complicada y difícil. Ponernos de ambas partes y, bueno, llegar a un buen acuerdo todos, ¿no? Bueno, Oscarito, antes de irnos... Dale, dale, dale. Oscarito, queríamos saber cómo es que te entrenas, ¿no? En estos días de cuarentena, porque queríamos algunos tips igual para que nosotros podamos entrenarnos. Ah, sí, 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 te comento que antes de que declaren la cuarentena total, cuando todavía se podía salir hasta las seis de la tarde, nos íbamos a correr aquí al parque con Aponte y con Laredo, nos íbamos a correr aquí al parque de Metro Canela. Al parque de Metro Canela. Nos íbamos a correr todos los días ahí. El profe Gastón nos mandaba trabajo para realizar kilómetros que teníamos que recorrer, entonces con nuestro celular o nuestro reloj, controlando, y teníamos que cumplir cierta cantidad de kilómetros. Hasta que no terminábamos, no podíamos volver a casa. Luego ya cuando, cuando ya no se podía salir, comencé a trabajar aquí en mi, en mi, en mi parqueo. Tengo, tengo, tengo unos, tengo unos 30 metros ahí. Y bueno, en eso, en eso, en eso estaba trabajando, así, un poco intermitente, unos trabajitos de, de zigzag, así por decir para que, que sepan zigzag. O sea, algo con el, con el balón también, un poco con el balón y abdominales, flexiones y todas esas cositas, ¿no? Pero ya cuando se puso un poquito más grave, la verdad que por, por precaución y por conciencia, ¿no? Que, por todas las disposiciones, ya tuve que quedarme en el departamento, ya tuve que quedarme en el departamento, porque la verdad que tenía, tenía un poco de, de miedo de poder, de poder bajar, y bueno, no sé. Tal vez algún riesgo de contraer el virus y tengo hijos pequeños. Y bueno, tengo que velar también por ellos, ¿no? Pero ahora aquí en la casa, trato de hacerlo, lo más que puedo, ¿no? Claro, menos espacio, pero igual tengo que hacer. Gracias a Dios, estoy en el, en un grupo de, eh, estoy en un grupo de WhatsApp, donde nos, nos pasan unos trabajos, eh, para, para paliar, ¿no? Un poco, eh, el tema de lo, de lo físico. Eh, tenemos un, un, un coaching, entonces él nos, él nos da trabajos diarios para realizar por lo menos una hora y media. Y eso aquí, sí, aquí en el, aquí en el departamento no hace falta correr mucho. Si tengo que correr, es en cinco metros, entonces me da, me alcanza. Claro. Pero estamos, estamos sobrellevando, estamos sobrellevando la situación. Y bueno, este, es complicado, es difícil, pero creo que debemos, debemos de tratar de cumplir a cada una de las, de las cosas que se nos piden, ¿no? Es cierto que hay, hay personas que, que no pueden tanto tiempo, eh, estar en casa, pero creo que ahora el gobierno se ha comprometido, ¿no? Y está dando, está dando ayuda para, para poder, eh, tal vez sanear un poco esas necesidades dentro de casa, ¿no? Así que yo creo que con esas ayudas ya, eh, por lo menos, eh, deberíamos cumplir el, el resto de la, de la cuarentena, como se debe, ¿no? Para poder evitar y, bueno, que vuelva todo a la normalidad, aunque va a ser muy difícil ya, con este virus, que todo sea normal o como antes, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir de, de una manera diferente. Pero, tenemos que, tenemos que tratar de hacer siempre lo mejor, por el bien de nuestra familia y, y de todas las personas que conocemos, pues, ¿no? Bueno, Oscarito, te queríamos dar las gracias, eh, de parte mía, ya sabes, yo siempre te igual lo comento, tú eres una persona demasiado mega hiperhumilde, sencillo, eh, un crack en todo sentido, no por nada te hemos apodado el héroe de Sucre, porque, aparte de marcar el gol en el campeonato, has demostrado trabajo, esfuerzo, y de verdad, de parte mía, y de parte de los muchachos que van a ser su despectivo, en este día te queremos agradecer por estar aquí con nosotros, y antes de que te vayas, después de que te den el respectivo saludo a mis compañeros, quería pedir, Oscarito, que mandes un saludo a toda la hinchada que te está viendo, porque si no me van a matar en los comentarios, me van a matar, así que quería que mandes un saludo a toda la hinchada que nos está viendo, y nada, ¿no? Gracias, Oscarito, muchas gracias, y ya sabes que estás invitada cuando quieras, cuando tengas tiempito, a ver si vuelves a darme una entrevista, ¿no? Y hablar más de fútbol, y más de las necesitas que puedas tener, y gracias. Ok, Will. Bueno, agradecer también a vos, Will, a Diego, a Julio, gracias por este lindo tiempo, la verdad que... Perdón, 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 Mayro, que nos hace, ¿no? Me hace bien, la he pasado bien, la he pasado bien, y bueno, gracias por tu invitación, y yo te hago también la misma invitación, cuando vos querrás me podés invitar, acordamos un tiempito, y podemos charlar de lo que sea, ¿sí? Tienen un amigo acá, y cualquier cosa que necesiten, en lo posible, con mucho gusto para servirle. Muchas gracias, Oscar, de verdad, muchas gracias, de parte de nosotros. Perdón, seguí, seguí. No, no te preocupes, te estoy escuchando. Terminó lo que iba a decir, Oscarito. No, quería mandar un saludo a toda la hinchada viadora, a toda la hinchada roja. Bueno, mandarle un saludo, muchos abrazos, sobre todo bendiciones, que, bueno, que traten de pasar este tiempo al lado de su familia, que lo disfruten. Yo sé que son tiempos difíciles, pero, bueno, ya lo hablamos, y creo que tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no?, para pasar esta situación. Que Dios los bendiga mucho a todos los hinchas wilfermanistas, y bueno, a seguir las reglas, a tratar de cuidarse de todo lo que se pueda para poder ver a su equipo nuevamente en las canchas, ¿no? Un abrazo grande para todos, y muchas bendiciones. Gracias, Oscarito. Oscarito, se van a despedir, Diego y Jairo, de ti. Si puedes aguantar un poquito más, por favor, sería genial. Claro, 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 no hay problema. Jairo, vos empezamos. No, bueno, Oscar, ha sido un placer, realmente, gracias por todas las anécdotas que nos has contado. Es un, ha sido un placer, nuevamente, tenerte aquí. Y, bueno, más que una despedida, quisiera hacerte una nueva invitación cuando todo esto se solucione. Quizá algún día te animas a jugar FIFA con nosotros, y le metemos un mini torneo, y así podemos seguir compartiendo, ¿no?, también para compartir con toda la hinchada, y bajo el mismo formato, ¿no?, así en vivo y demás. Si es que te animas, es una invitación anticipada, hasta antes, bueno, posteriormente se solucione esto, ¿no? Aceptaba, listo, no se diga más. Ustedes me dicen, agendamos y quedamos, ¿ya? Muchas gracias. Buenísimo, gracias, Oscar. De la misma manera, Oscar, decirte muchísimas gracias a nombre de la hinchada vicermanista. Nos has alegrado la noche, estos días que son duros, como decimos, pero es bueno, es bueno poder charlar, acordarnos de lindas anécdotas, de grandes momentos, como el que hemos vivido en Sucre, por ejemplo, contigo. O sea, recordamos la final e inmediatamente se nos viene Mr. Mann y vos. No sé si les pasa el resto, pero la verdad, creo que ha habido muchas preguntas igual que faltan, ¿no?, de la hinchada, que está muy feliz. Entonces, esperemos que se repite pronto para poder seguir conversando contigo. Y mil gracias, de verdad, por tu tiempo. No, como les decía, no tienen por qué. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, cuando ustedes gusten, agendamos y quedamos. Y he visto tu programa, Camarillero. El nombre ya es, pues, ya es gracioso. No nos puteé tanto. No nos puteé tanto. Oye, ya hay un momento de claro. El puteador, el puteador soy yo, Oscar. Ya te hago el libro, Oscar. A mí no me gusta. Es con cariño, es con cariño, siempre con cariño. Nosotros hemos ido a, nos hemos seguido a todos lados, nos hemos ido a Sucre, así que es el pervor del momento, creo. No, tranquilo, no pasa nada. Sabemos cómo le dices. Te vamos a mandar el video de la final de Sucre, Oscar, y vas a ver cómo te alabamos de ahí. Justo ese video es el que vi, ese video es el que vi porque, o sea, estaba mirando, estaba mirando los penales y estaba buscándolo de todos los ángulos posibles. Sí, sí, sí. Así que justo me salió, justo me salió ese, ese, ese video y lo vi. Viste el drama que pasamos, la verdad lo sufrimos muchísimo. Y yo creo que como todo, como todo a Cochabamba, como todo a Cochabamba, porque, bueno, eso es lo que se escuchaba y se veía en las noticias también, ¿no? Que todo el mundo estaba nervioso, pero bueno, terminó bien, gracias a Dios, sin ningún infarto. Buen final, feliz. Con el campeonato. Bueno, Oscarito, gracias nuevamente. Un placer y nada, ¿no? Hasta, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias y ahí tiraste un, un dardito. A ver, camarilleros. Así que, un saludo, Oscarito. Nos vemos en volver más, más buena onda. Dale, chico, cuídense, sí, un abrazo grande. Dios lo bendiga. Chau, Oscarito, chau, chau. Gracias, Oscar, buena onda.